bienvenido a este curso donde crearemos un app es utilizando nodejs y express mi nombre es agustín navarro galdón y me dedico a crear aplicaciones web y aplicaciones móviles de todo tipo si quieres contactar conmigo aquí tienes el link de mi linkedin en este curso vamos a ver bueno los requisitos de este curso van a ser los siguientes hay que tener nociones básicas y a nivel intermedio de javascript tendremos que tener instalado en nuestro equipo un editor de código preferiblemente visual studio code que es con el que vamos a estar trabajando durante todo el curso y también tendremos que tener un cliente de redes que utilizaremos para crear uno para ejecutar peticiones http el índice de este curso lo que vamos a hacer es que primero vamos a preparar el entorno de desarrollo que vamos a estar utilizando durante el curso después inicializaremos nuestra aplicación en el siguiente en la siguiente sección le añadiremos una base de datos a nuestra aplicación después crearemos una mini aplicación que será un sistema de tareas donde podemos crear tareas eliminar tareas actualizar tareas y leer tareas y por último y no menos importante desplegaremos nuestra aplicación en un servidor completamente gratuito pero en producción los objetivos que tenemos para este curso es aprender a crear un servidor res utilizando no de js y express aprender qué es el club dentro del club tenemos c de create para crear el de read para leer y de update para actualizar idea de delay para eliminar registros aprenderemos buenas prácticas a la hora de escribir nuestro código de nuestra aplicación ya sea este otro y también vamos a aprender a desplegar aplicaciones de node en servidores hasta aquí el vídeo sobre la creación de un res api con node js y express espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso de open webinars